Seguimos subiendo corazones a través de la música Y ahora todos unidos somos Orquesta Yacuz ¿Cómo dice? Son las cinco de la mañana ya Son los momentos que me despido de ti Canta, canta Beto Silva Adiós, adiós, linda guanuqueña Tal vez, tal vez ya no regresaré Pero con sentimiento, carnalito Qué tristes son los momentos hay para mí Intranquilo vivo sin ti, mi amor Por eso quiero decirte con todo mi corazón Primero quiero la muerte antes de olvidar ¡Como! ¡Esa movidita! ¡Esa movidita! ¡Esa movidita! ¡Date tu pasito! ¡Date tu pasito! ¡Vamos! ¡Vete a sila! ¡Hizo Orquesta Yacuz! Son las cinco de la mañana ya Son los momentos que me despido de ti ¿Y qué pasó? ¡Qué pasó! Adiós, adiós, linda guanuqueña Tal vez, tal vez ya no regresaré Abrázame fuerte, mujer Quizás es la última vez que nos vemos Qué tristes son los momentos hay para mí Intranquilo vivo sin ti, mi amor ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti, mujer? Por eso quiero decirte con todo mi corazón Primero quiero la muerte antes de olvidar ¡Como! Desde que te vieron mis ojos Ya no puedo vivir tranquilo Atraído por tu belleza Prefiero quitarme la vida ¡Y cómo baila! ¡Simeón Casibiro Castro Estadán! Y tomando su cervecita ¡Caba siempre! ¡Miren amigo! ¡El burushaco! ¡Moisés Contreras Álvarez! ¡Tú sabes, tú sabes! ¡Una vueltecita más, por favor! Zapatilladita, zapatilladita, zapatilladita ¡Zapatilladita, zapatilladita! Moviendo los cinturos, moviéndolo a cadena Sacude, sacude, sacude los sombritos La orquesta Yacuz Colabora De Betos y Lida El flaquito maravilloso El yacuzino de oro Y no va a ser buen día Y no va a ser buen día